Bienvenidos amigos Enigma, así es que vamos a bailar, nos vamos a invitar a bailar en el siguiente tema, algo de la música, cherny mariega para ti, algo de la música sabrosa, así es que, venga, vamos a bailar, tú lo conoces, óyela. Los que vinieron a divertir, los que vinieron a pasarse las víctimas, y ahora vamos al centro de la fiesta, vamos a bailar, bailar. Vamos a cerrar a manejar la morgería que bailó, bailó, y el que no divertía, que se fue, es un buen amor. Enigma de la Cama ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video